¡Latina! ¡Woo! Vamos a tomar pelea ¡Plea! ¡Plea! ¡Yo! ¡Plea! No, vamos a que... Estoy muy claro, pero... Ahora estás en definición... ¿Estás bien? ¿Qué estético? No, pero yo sé nada que estás en definición Se le damos a ganciar... ¡Tobre! Se le damos un montón de piernas... ¡Plea! 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 Ese tendrá que ser un poco justo... ¡Plea! ¡Gracias!